Eres un padre de familia excelente, un hombre muy responsable y ahora trabajas en una escuela, eres el cuidador de un trabajo tranquilo. Hoy como todos los días te corresponde acudir a tu sitio de trabajo, el turno comienza a partir de la 1 pm. Te encanta el lugar, los profesores son muy amigables y los alumnos geniales, incluso tienes amistad con algunos de ellos. Es la hora de salida, todos los chicos abandonan la escuela y el lugar queda totalmente vacío. Tú eres la única persona allí, luego de que todos se van revisas cada rincón de la escuela para verificar que no haya nadie o que no haya sucedido alguna novedad. Sin embargo notas que en un salón supuestamente vacío se escuchan voces, así que tomas tu celular y grabas absolutamente todo. Ahora escuchas que arrastran sillas de un lado a otro, nunca había sucedido eso en la escuela. Esto causó gran asombro y también sorpresa, porque sucedía aquello en ese salón de clases, sin duda alguna obscura historia sucedió allí en algún momento. Lo cierto es que el video que grabaste se compartió muchas veces a través de varias plataformas de fenómenos paranormales. Se escucha dentro del salón, de este salón. Estoy pasando la ronda y se escuchan muchas personas allá adentro y está totalmente cerrado, oscuro, cerrado, con llave, con llave y escuchen. Escuchen lo que se escucha en el interior. Muchas personas hablando, ¿sí? Escuchen. Como alumnos. Yo estoy solo, literalmente solo. Estoy pasando la revista, no tengo miedo, estoy tranquilo, sino que ahorita que pasé por aquí es que escucho la bulla, escuchen. Escuchen, escuchen. Eso es lo que pasa aquí en este salón, de este colegio, de esta institución. Este es un salón, esa es la biblioteca. Se escucha, escuchen lo que se escucha. Muchas personas hablando adentro. Y está totalmente solo, mire que está oscuro. Y yo hablo y ellos no me responden. Hola, 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 hola. ¿Sí ve? Y se escucha que están hablando adentro. Mueven sillas, se escucha. Y el colegio está totalmente solo. Eres una mujer de 28 años, te encanta viajar y hoy precisamente preparas tu maleta ya que mañana tomarás un avión. Ya está todo listo, es muy temprano y sin duda será genial viajar a ese sitio. Las fotografías muestran unos lugares turísticos geniales. Tomas la maleta y el resto de tus cosas. Vas rumbo al aeropuerto. El vuelo ha despegado. Para ti es fascinante hacer esto todo el tiempo. El vuelo transcurrió con rapidez y has llegado a tu destino. De inmediato buscas un hotel agradable para hospedarte. Es muy acogedor el lugar que has seleccionado. Tomas tu celular y haces un recorrido por el sitio mientras vas grabando. Ahora es el turno de tu habitación. Vas mostrando como está decorada. Luego estás muy satisfecha con lo que has grabado y revisas el material. Pero espera. En una parte de la grabación observas como una especie de silueta o algo parecido cerca de la mesita de noche. Piensas que tal vez tu mente te está jugando una mala pasada. Así que te levantas y miras de nuevo la grabación. No es posible que aparezcan cosas raras aquí. Habías captado un fenómeno paranormal. Todo quedó registrado aunque al parecer a este tipo de entidades ya no les importa demasiado ser grabadas. Fenómenos exactamente iguales al de este video se han dado en otras partes del mundo. Por ejemplo, hace más de 6 años hablé sobre este increíble caso en el estadio de... Eres una mujer de 40 años, tu familia es genial y ustedes son muy unidos. Tu hija es una niña muy alegre pero de pronto cambió. Al llegar a la adolescencia ella comenzó a desarrollar una personalidad diferente, era retraída y por lo general estaba triste. Sin embargo tu esposo y tú eran personas muy ocupadas. El trabajo que tenían era muy exigente así que en realidad no le prestaban mucha atención. Para ustedes la prioridad era mantener el estatus económico que tenían, seguir disfrutando de los viajes, los pequeños lujos y un estilo de vida ostentoso. Al observar que cada día tu hija era cada vez más apática, debido a una condición que le generaba cierta parálisis del movimiento decidieron encerrar a la chica en su habitación. Total, nadie se enteraría de esto y en caso de que preguntaran qué había sucedido, no darían muchas explicaciones. 12 años después Durante todos estos años han mantenido a tu hija encerrada bajo un descuido total. Te diriges a la habitación para llevarle algo de comer pero encuentras algo terrible. Tu hija ha dejado de respirar, avisas de inmediato a la policía y ellos acuden a casa pero para ellos no fue algo normal. Su cuerpo de había fusionado con el material del sillón, pesaba tan solo 43 kilos y estaba vuelto a casa. La policía te detuvo junto con tu esposo pero luego fueron liberados. El juicio continúa y de ser hallados culpables serán condenados a cadena perpetua. Incidente, la dejaron pudrirse en un sillón por 12 años paralizada, Estados Unidos, 2022. Eres una mujer de 35 años, tienes dos hijas hermosas pero no has tenido suerte en el amor, tus parejas han sido terribles. Hoy has conocido a alguien muy especial, se trata de un hombre muy inteligente y respetuoso así que luego de tres meses deciden vivir juntos. Al principio la convivencia era genial y se la llevaban muy bien, te tranquilizaba el hecho de que él era muy cariñoso con tus hijas. Sin embargo al pasar el tiempo todo fue cambiando, ya no era como inicio de la relación y se había tornado dominante y severo contigo. Una noche una de tus hijas gritó horrorizada porque tu pareja iba a abusar de su hermana pero tú te dejaste manipular por sus palabras. Meses más tarde una de tus hijas quedó embarazada de él, estabas destrozada y ahora tu vida se había convertido en un infierno. Durante siete años te mantuviste callada hasta que finalmente decidiste denunciar ya que ese sujeto tenía secuestradas a tus hijas pero esto no lo tomaron muy en serio y te tildaron de mala madre o eran indiferentes. Fue tal tu insistencia durante varias semanas que decidieron prestar atención a tu denuncia y el sujeto fue capturado. Él confesó todo, incluso que había asesinado a tu hija mayor en un episodio de violencia y a uno de los bebés. La familia del sujeto, todos cómplices de las barbaridades que había cometido este hombre también fueron encarcelados. El caso llegó hasta los medios de comunicación, todo el mundo te condenaba por no actuar a tiempo y denunciar el espiral de maltrato para proteger a tus hijas pero ya era muy tarde. Incidente, el caso del monstruo de Iztapalapa, Jorge Iniestra y Clara Tapia, México, 2011. Vaya, gracias y felicidades por llegar hasta acá, comenta cual fue tu incidente favorito y si los void memes te gustan, suscribirse no es una mala idea, recuerden cumplir la meta de likes. Yo soy Jerry y nos vemos pronto. Jau HP, México, 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 México. ¡Gracias!